El amor de mi vida Eres y serás siempre tú Por fin encontrarás lo que hayas soñado Vimos más perfectos, yo estoy a tu lado Bendito tu amor Te has visto la mente Siempre te soñé Mi amor sin conocer Siempre te amé Y en una soledad 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 Y que me siguen soñados A mi dolor a distancia Bendito día Veníste ya Com żeby mi suerte Vamos a cantarla todos juntos Go,s Yeah Que dejé serás siempre tú A Dios me gustó, ya me esperas y a paso firme me llegó el amor El amor de mi vida, la voz de mi alma y el amor de inquietud Santo a tus lados, mi voz está, en ti puedo ver un volvo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado, mi mundo es perfecto, ya estoy a tu lado Bendito tu amor Tiene tu voz ¡Adel de caballo! El amor de mi vida, eres y serás siempre tú La luz de tu sol, me voy a esperar y a paso firme me llegó el amor El amor de mi vida, si es que encontraste entre calma y amor de inquietud Besar o sus lados, mi voz está, en ti puedo ver un volvo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado, mi mundo es perfecto, ya estoy a tu lado Bendito tu amor Y que se oiga bonito mi energía norteña